Hola amigos, vamos a Black Friday, vemos que hay un poco de fila, vamos a ver qué tan rápido va, apenas nos vamos a formar. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Aquí venimos, vamos a lo del viernes negro, pero quién sabe si vayamos a encontrar ofertas, porque ya es tarde, ya es viernes y creo que las ofertas empezaban ayer jueves, allá va Jimenita, que lo que queremos es comprarle algo a ella más que a nosotros, porque para nosotros ya casi no compramos cosas, pero a ella sí, ahorita vamos aquí en la fila, ahorita les vamos a mostrar cómo está. La fila, ahí se ve la fila, ahorita vamos aquí por lo que es el hospital del río. Hola amigos, estamos viendo aquí la publicidad que dieron para Black Friday, esta es de JCPenney, vamos a ver qué hay aquí de promociones, bueno aquí venden de todo, hay promociones de electrodomésticos, vamos a ver, por aquí también vimos. promociones de cosas de navidad, 60% de descuento, aquí, sábanas, sí, y cobijitas, sábanas, y aquí qué más, cosas para el hogar, cortinas, joyería, qué más hay aquí. Para ver la joyería, para ver un ejemplo de una joyería, mira, esta dice que tiene 60, ¿y cuánto? 65% de descuento, pero, y aquí, pero este, a ver. No se ve el precio, ¿verdad? No, no se ve el precio. Más que solamente es en la diana, pero por ejemplo estas, esta sí dice que está a 39, ¿no? Sí. Pero quien sabe si es de oro, ¿dices si es oro o no? Pues, no, no, no es, es donde, no, no dice que es. Que sea de oro. El reloj es 40% de descuento. Hace dos años ahí compramos, ¿no? Sí. Sí, pero en lo del hogar, compramos unas maletas, ¿no? Sí. Unas maletas para viajar. Que sí las ocupan. Aquí la ropa de niños, 60% de descuento. Hay de 17 dólares 12. Ropa de niños aquí, 60% también. Hay de todos los precios, de más baratos, pero más caros. Está bien bonita la ropa. 20 dólares. El vestidito rojo para las niñas. Sí, son para bebés. Sí, son muy bonitos. ¿Qué más hay aquí? Juguetes. Mira los carritos estos. ¡Guau! Son para bonitas. Se me dice que son a contra el remoto, ¿no? Sí, sí, son a contra el remoto. 10 dólares. Está bien el precio. Ah, los tenis. 25% de descuento los tenis. A ver, ¿qué marcas son? Fila. De todas las marcas. Pero no dice el precio, ¿verdad? Ah, es de 29, 39, 59. Ah, sí dice el precio. Sí. Y aparte es el 25 o cómo? Sí. Ah, está bien, ¿no? Dice 25% los Nike, Adidas y Skechers. 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 Estas son marcas. A ver, ¿qué más hay aquí? Ropa. Ropa para el frío. Trajes. Bueno. Ahorita vamos en la fila y sí está avanzando, ¿verdad? Sí. Sí, no va tan lento. Sí está avanzando. Dieron bastante publicidad aquí de diferentes tiendas. Academy. Todas tienen promoción sale. Esta, la de, ¿cómo se llama? South Carolina. Es de zapatos, mira. Ah, 19 dólares estos. Y dan tickets también de descuento adicional. Ah, mira los tiendas. Tennis también. Ah, pues es. 29 dólares. Es, es, es. Skechers, sí, es buena marca, los Asics. El fila, miren. New Balance, los fila. Sí. También dieron aquí un bloquecito de descuentos aquí de, de McAllen. Son, son, son bonos, cuando se dan descuentos aquí de las diferentes tiendas. Ya me acaban de limpiar. Bueno amigos, ya después de más o menos como una hora y 20 minutos, ya pasamos aquí a, a Hidalgo. Y ya vamos ahorita a las tiendas. Aquí están las tiendas, aquí está el Dollar Tree, las que están cruzando, las primeras que están aquí, uno cruzando. Aquí está el aeropuerto. Hola amigos, aquí estamos ya, lo que es McAllen, aquí este es el aeropuerto. Este es el estacionamiento. Y aquí al frente está la Plaza Mall. Ahí está JCPenney. ¡Suscríbete al canal!